Damas y caballeros, ¿cómo están? 100 bienvenidos a un nuevo video. Con motivo del ramadán, Huawei ha integrado dos nuevas Experience Stores en Abu Dhabi y Sarjá este 1 de abril de 2022. Estas serán las primeras Huawei Store abiertas en las ciudades mencionadas en los Emiratos Árabes Unidos. Huawei ha organizado un gran evento de celebración de inauguración de tres días del 1 al 3 de abril y en ambas tiendas en Abu Dhabi y Sarjá. Huawei ofreció excelentes ofertas en los últimos dispositivos Huawei. Asimismo, los primeros 50 clientes obtuvieron vales en efectivo. Hablando de ubicación y horarios, estas tiendas Huawei están abiertas todos los días en un horario en el centro comercial de lunes a domingo. Sin embargo, están ubicados en el nivel 3 de la Galería Mal Al Mariyah, Islan Abu Dhabi y en el nivel 2 del centro de la ciudad de Al-Zahá, Sarjá. Las nuevas tiendas de experiencia Huawei cuentan con un sofisticado diseño minimalista donde los visitantes podrán disfrutar de una rica experiencia de escenario completo con demostraciones inmersivas de los últimos dispositivos y tecnologías inteligentes de Huawei. En esta inauguración, el gerente de Emiratos Árabes Unidos para Huawei Consumer Business explicó lo siguiente. En Huawei siempre hemos valorado la participación del consumidor como una prioridad principal. La relación que hemos construido con nuestros clientes va más allá de comprar y de vender. Tenemos un vínculo más profundo con nuestros clientes y esperamos que nuestras nuevas tiendas en Abu Dhabi y Sarjá se conviertan en un lugar para que los consumidores y desarrolladores se reúnan. Experimente en los últimos avances en tecnología de consumo, Huawei también ha incorporado una Samless iLive Zone en este espacio, brindando a los clientes la oportunidad de explorar el Simless iLive, que es la conectividad obicua y el Internet de las cosas. Y esto simplemente está comenzando. Además explicó que dijo que habrá equipos de consultores experimentados disponibles para asesorar a todos los consumidores sobre los productos. Estos miembros del personal provienen de una amplia gama de antecedentes y aportan sus propias fortalezas y experiencias en el mundo del deporte, la música, asimismo como para realizar blogs. Así que están impresionantes las tiendas de Huawei en Abu Dhabi y Sarjá, inauguradas el pasado 1 de abril. Si te hará del contenido, te invito a que te suscribas al canal y me regales un like. Mis canales en YouTube son Aarón que hay de nuevo, Aarón QHDN, Aarón Trailers y Dream Card AQHDN. En Telerand me encuentras bajo la misma denominación, en Instagram me encuentras como Aarón Tecno y en TikTok puedes localizarme como arroba Aarón Tecno. La MatePad Paper de Huawei fue desarrollada para proporcionar una experiencia de lectura y escritura similar al papel en un dispositivo tablet. El mes pasado Huawei lanzó esta primer tableta MatePad Paper al mercado de China continental. Ahora comienza el despliegue de forma global. La MatePad Paper está recibiendo una nueva optimización en la actualización de versión 2.1.0.117 de Harmonios, provenientes de la versión 2.1.0.115. Sin embargo, esta actualización ha entrado en vigor a través de una actualización OTA. Esta es la segunda actualización lanzada para la MatePad Paper después de su lanzamiento oficial. La primera actualización trajo mejor para la toma de notas, el teclado Celia, la pantalla y su sistema de seguridad. Además, agregó nuevas funciones para tomar nota y soporte para voz a texto. Siguiendo el último registro de cambios de la MatePad Paper 2.1.0.117, consta de optimizaciones para el lápiz óptico y la estabilidad del sistema para mejorar la experiencia de usuario. Para actualizar, solamente debes de dirigirte a la configuración de la tablet, tocar en Sistema y en el apartado de actualizaciones, seguido de actualización de software. A continuación, te aparecerá la actualización, la descargas y ahora tienes que esperar a que la tableta se conecte al servidor y obtenga esta última actualización. También puedes obtener la actualización para descargarla a partir de la aplicación My Huawei. Abriendo la aplicación My Huawei, tocas la sección de soporte, posteriormente haces clic en la actualización. Justo después de hacer clic, serás dirigido a la página de actualización y presionas simplemente el botón de descargar e instalar. Cabe mencionar que el proceso completo de actualización puede demorar un poco, así que no tengas prisa al realizar este proceso y se está implementando en forma de lotes. Por lo tanto, va a tardar un poco en llegar a las diferentes regiones. Me siguen preguntando bastante en torno a la actualización a EMUI 12. Debo decirte que no te puedo mentir y todos los modelos que me han preguntado que no están incluidos en la última lista de Huawei, obviamente no puedo confirmarte que van a recibir EMUI 12. ¿Por qué yo te estaría mintiendo? Para que yo confirme un modelo es porque Huawei lo tiene publicado en sus listas y de esta forma es seguro no importando el tiempo que el smartphone va a actualizar a EMUI 12. A continuación te voy a proporcionar la lista, última lista oficial de Huawei, donde se informa cuáles son los smartphone que van a recibir EMUI 12. Los smartphones que no aparezcan en esta lista no significa que no van a actualizar. Simple y sencillamente el trabajo que lleva Huawei hasta el momento en la actualización comprende estos modelos. Posteriormente se pueden agregar más modelos a esta lista y por supuesto esto es bastante factible. Otro detalle y que debes estar un poco más despierto es lo siguiente. Algunos modelos, especialmente en la serie Nova y en la serie Y, Huawei los vende con un nombre. En China continental y en el resto del mundo tienen otro nombre. Por lo tanto también es probable que tu smartphone si está en la lista pero no con el nombre como se vende de forma global, sino con el nombre que se vende en China continental. Por favor ten en cuenta estos criterios para que estés informado si tu smartphone va a actualizar a EMUI 12 o no. Hasta el momento la lista para actualizar EMUI 12 es la siguiente. Lista oficial de Huawei. Mate 40 Pro, P40 Pro Plus, P40 Pro, Mate XS, Mate 30 Pro, Mate 30, Mate 20 Pro, Mate 20 RS Porsche Design, Mate 20 X5G, Mate 20 X, Mate 20, P20, P20 Pro, Mate 10 Porsche Design, Mate 10 Pro, Mate 10, Mate 10 Super Gold, Mate 40 britán safety, Mate 10 Pro, Mate 20 X, Nigeria 7 enorme, Mate 10 Pro, Mate 10 Pro, Mate 10 Longhoy 13, Nova 7 SE, Nova 7i, Nova 5T, Nova 4, Nova 4e, en los Y que es lo que tanto me preguntan, Y9 Prime 2019, Y9S y Y8P, de la familia Y esos son los únicos smartphone que ha confirmado Huawei, te recuerdo que para poder recibir esta actualización es importante que tu smartphone tenga la ROM stock, si tienes ROM de operador hoy si no lo descarto que puedas actualizar, porque por lo menos en integrantes de la serie Mate y P40 en México, tanto AT&T como Telcel si están pasando la actualización, no se cual sea tu país ni que operador tengas, si este es tu caso te recomiendo hablar a tu operador para estar presionando de que liberen la actualización, pero si tu ROM es stock llegará de forma rápida e inmediata lo más pronto posible. Damas y caballeros, están ustedes informados, agradezco mucho tu tiempo y preferencia a este video, si te hará del contenido te invito a que te suscribas al canal y me regales un like, muchísimas gracias y que tengas un excelente día, hasta pronto. Chau! Chau!